con el anuncio del nuevo galaxy s 23 samsung ha revelado todos los detalles de la nueva actualización para el sistema operativo de sus teléfonos one ui 5.1 y en este vídeo te estaré detallando todas las nuevas funciones que llegarán a tu teléfono así que comencemos lo primero que one ui 5.1 trae a los nuevos teléfonos de samsung es una mejorada fluidez a la hora de abrir y cerrar aplicaciones aunque por el momento no sabemos si este desempeño que vemos aquí se debe al nuevo procesador para galaxy que entonces trabajó samsung con qualcomm o si esta mejora en la fluidez será parte de una de las mejoras de esta actualización de one ui 5.1 otro cambio que trae esta interfaz es que ahora tendrás un nuevo widget para poder ver la batería de tus diferentes dispositivos que tengas conectado a tu teléfono galaxy y aquí vas a poder ver por lo menos en una fila horizontal los diferentes dispositivos como tus audífonos y el reloj inteligente que tengas conectado o también hay otro widget que es como si fuese una tablita que entonces tienes acceso a la misma información pero de otra manera visual con la llegada de one ui 5.1 parece que samsung miró un poquito hacia el lado y agarró algunas funciones que apple reveló para ios 16 y es que ahora en la parte de las rutinas como por ejemplo la rutina para cuando vas a ir al gimnasio o te vas a acostar pues ahora vas a poder cambiar el fondo de pantalla específicamente de esa rutina eso entonces te permitirá tener diferentes fondos de pantalla ya sea para tu pantalla de inicio o para tu pantalla de bloqueo dependiendo de la rutina en la que quieras activar para que tengas un poco de mayor personalización en tu dispositivo galaxy si tienes un teléfono galaxy seguramente sabes que hay un sinnúmero de funciones para poder activar en tu dispositivo y una de ellas es poder minimizar una aplicación para que se vaya como un modo flotante y ahora en la nueva versión de one ui ahora vas a poder cambiar el tamaño de esta versión flotante de la aplicación para que se pueda hacer más alta o más ancha algo que anteriormente no podías hacer siguiendo este tema de múltiples aplicaciones abiertas a la vez ahora cuando actives el modo de multitarea vas a poder tener acceso a una nueva parte de seleccionar las aplicaciones que quieras activar ya que ahora habrá una sección de las aplicaciones más utilizadas para que entonces el proceso de seleccionar esa otra aplicación que quieras abrir sea un poco más rápido que en las versiones anteriores de one y white pasemos entonces a la parte de la cámara ya que ahora cuando vayas a tomarte un selfie ahora tienes acceso a una función un poco más rápida y es la de poder cambiar los diferentes tonos a la hora de manejar los colores de tus selfies ya que vas a poder escoger entre un tono cálido y normal mucho más fácil que anteriormente otra excelente función que samsung estará trayendo a la cámara de sus teléfonos más poderosos es que ahora en la parte de poder seleccionar los diferentes modos de cámara vas a poder tener acceso directamente a la función de expert raw para que entonces puedas ir directamente a esa aplicación que te permite tener acceso a tomar fotos con mucho mayor detalle como también la función de astrofotografía algo que ya hemos hablado aquí en el canal y te dejo el vídeo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo como parte de esta actualización samsung también ha mejorado el procesamiento de las imágenes cuando entonces llegan directamente a la galería ya que ahora tendrá la función de poder remover los reflejos algo que antes tenías que ir directamente para poder editarlos y entonces sacarlos pues entonces también vas a poder tener la función de que se remuevan las sombras innecesarias algo que también tienes que hacer anteriormente cuando ibas a editar una foto pues ahora en el procesamiento de las imágenes samsung podrá hacer eso de una manera mucho más rápida y sencilla otra parte del procesamiento de las fotos con one y 5.1 es que mejorará un poco más el proceso de corregir por la distorsión que provocan los lentes anchos de los diferentes teléfonos que la compañía vende para que entonces en los extremos de esa cámara ancha anteriormente se veía quizás un poco distorsionada la imagen pues ahora con one y 5.1 eso se arreglará un poco más similar a como vimos el año pasado con ios 16 samsung también ha traído en la parte de la galería la función de poder compartir álbumes con otras personas de tu familia para que entonces puedas directamente de un álbum compartir esas fotos populares o las fotos que quieras en donde aparece esa persona por ejemplo tu pareja a tus padres o algo así para que entonces puedas compartir ese álbum mucho más fácil con esas personas en vez de estar enviando una foto por correo electrónico o por mensaje de texto u otras formas la galería de tu teléfono galaxy también mejorará con one y 5.1 ya que ahora vas a poder ver más información específica de la foto que capturas como por ejemplo la apertura la velocidad en la que se tomó la foto así que vas a poder tener un poco más de información si te gusta tener este tipo de información de tus fotos es también en ese lugar donde podrás editar la ubicación el nombre del archivo como también la fecha en la que se tomó esa foto algo que será excelente si por ejemplo añades fotos viejas de una librería que tenías antes y entonces la llevas a tu teléfono galaxy pues vas a poder cambiar la fecha y también la ubicación si es que esas fotos se tomaron cuando no existían teléfonos inteligentes con gps samsung también mejoró el sistema de búsqueda para que puedas buscar múltiples personas a la misma vez o múltiples personas y objetos así que si por ejemplo quieres buscar una foto tuya con tu mamá por ejemplo cuando había árboles pues entonces puedes colocar todo eso directamente en el área de búsqueda para que puedas facilitar el proceso de encontrar esa foto una vez más al igual que como vimos el año pasado con ios 16 samsung también trajo la función de poder extraer el sujeto de una imagen ahora con one y 5.1 para que pueda guardar ese sujeto con una foto sin el fondo algo que será excelente para poder crear calcomanías o stickers para whatsapp o tu red social favorita otro cambio que le da un poco de mayor libertad a las personas es que ahora finalmente vas a poder escoger la carpeta donde se guardan tanto las capturas de pantalla como también las grabaciones de pantalla para que puedas escoger diferentes carpetas para cada una de estas grabaciones que hagas para que tengas mayor control a la hora de saber dónde que se está guardando esa información que estás creando lo que no sabemos por ahora es si por lo menos en aquellos teléfonos que permitan utilizar tarjetas micro sd si también vamos a poder escoger una carpeta en esa tarjeta externa del teléfono ya que por el momento estas versiones de one y 5.1 han llegado a teléfonos que no tienen la función de poder tener tarjetas micro sd la compañía aprovechó con esta actualización para mejorar el ecosistema que ellos están creando con sus diferentes dispositivos como con su más reciente laptop para que entonces puedas manejar tu teléfono utilizando el trackpad o el ratón de tu computadora y entonces puedas controlar cómo es que funciona tu teléfono también vas a poder copiar y pegar texto entre tus diferentes dispositivos y hasta arrastrar una foto de tu computadora a tu teléfono para que la puedas pasar con mayor facilidad incluso también se utilizan la aplicación de vincular tu dispositivo galaxy con tu computadora windows y utilizas el navegador de samsung vas a entonces poder ver las páginas que has visitado anteriormente en tu teléfono en tu computadora para que puedas continuar la navegación que estabas haciendo en tu computadora ya estamos llegando al final de esta lista de nuevas funciones y una de las últimas que estamos anuncios es la de poder hacer notas de colaboración en la aplicación de samsung notes para que entonces puedas crear un reporte o hacer algún escrito con tu amigo o un colega y lo mejor de todo esto es que vas a poder hacerlo también a través de la aplicación de google meet para que puedas hacerlo como una reunión virtual y entonces ambas personas puedan escribir en el mismo documento y por último samsung también mejoró la experiencia de samsung dex la interfaz que te permite conectar tu teléfono directamente un monitor para que tengas una interfaz como una computadora tradicional y es que ahora vas a poder tener dos aplicaciones abiertas a la misma vez y poder ajustar el tamaño de estas aplicaciones e incluso también abrir una aplicación en modo flotante para que solamente ocupe un cuarto de la pantalla y puedas utilizar otras aplicaciones en lo que te queda de tu monitor ahora bien seguramente quieres saber cuándo tu teléfono estará recibiendo esta actualización pues por lo menos a la hora de hacer este vídeo ha comenzado a llegar a varios teléfonos de la línea más de gama alta de samsung como el galaxy zeta 4 el galaxy s 22 y s 22 ultra a algunos países de europa como también de asia con respecto a cuándo pudiera estar llegando a este lado del mundo a las américas pues por lo menos dejándonos llevar por una información filtrada de canadá es posible que a los teléfonos más recientes del año pasado de samsung esté llegando esta actualización de one y white 5.1 por lo menos el 22 de febrero eso entonces sugiere que quizás a finales de este mes o principios de marzo estaremos viendo esta actualización a los teléfonos más recientes de la compañía y luego entonces quizás al galaxy s 20 al s 21 y otros teléfonos de esta compañía ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre todas estas nuevas funciones de one y white 5.1 déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas fue tu favorita y si te gustó este vídeo dale like eso sin duda alguna nos ayuda un montón y suscríbete para que veas más vídeos como éste muy pronto tendremos aquí en el canal los nuevos galaxy s 23 y s 23 ultra así que mantente suscrito para que no te pierdas esos vídeos gracias una vez más por ver y nos estaremos viendo en la próxima hasta luego